Un tango suave se va apagando, la luz marchita se va secando Los rasquechines que recorban en un cielo de cenizas están alto En una esquina como caseta, viento triste, buca y neca Crucificado en plena hora, sin destino y sin morirme, muriendo el sol Yo quería ser feliz y pensar en el hogar Contarte de las manos y al despertar de grande camino todo Fue más fácil encontrar el dolor que ha dado el sol Y un país como una estrella para poder seguir buscándote El tango suave no está llorando, la luz marchita no está numbrando Los rasquechines que recorban en un cielo de escarlata Se está pancrando en una esquina como caseta Viento triste, buca y neca Crucificado en plena hora, sin destino y sin morirme, muriendo el sol Yo quería ser feliz y pensaba en un hogar Contarte de las manos y al despertar lleno de grande camino todo Tu alma fácil encontrar el dolor que ha dado el sol Y caí como una estrella para poder seguir buscándote Contarte de las manos y al despertar lleno de grande camino todo